¡Suscríbete! ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! ¡Sara, sale! ¡Fuerte, Sara, fuerte! ¡Sale, cuida, cuida! ¡Ya ves! ¡Vuelve la cota! ¡Vuelve! ¡Sara! ¡Un portaposo! ¡Vuelve la cota! ¡Sara la cota! ¡Lo metí para un pulmeta y se llevaba a la pelota pañano! ¡Vamos! ¡Portánenla! ¡Viva la cota! ¡Gracias! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Este es ordenado! ¡Cantamiento! ¡Lau! ¡Ya ves! ¡Vamos! ¡Esa es buena! ¡Para dos manos! ¡Para permisión! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estoy emocionado! ¡Vamos! 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 ¿Listo? ¡Ya! ¿Listo? ¡Ya! ¡Ahí! 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 ¡Carmena! ¿Carmenas de lado me salio? ¡Ay, Dios mío! Tengo astro, quita! ¡No! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, que estás bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué pesante! ¡Nada! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Está nulo! ¡Está nulo! ¡Está nulo! ¡Está nulo! ¡Está nulo! ¡No! ¡No, no! ¡¿Para qué vas a ir para atrás?! ¡No, no! ¡No, no! ¡¿Despinto que ha dicho lo otro chico?! ¡¿Qué?! ¡¿Y?! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.